¿Qué pasó señor? ¿Qué pasó señor? ¿Qué me mando llamar? Así es chavalón, pásenle para acá Pa' que le soy bueno, le dije sereno Y bajando mi cuerno con pocas palabras ¿Quién hay que matar? Usted va a encargarse de ejecutarme Alguien que me estorba para trabajar Al lado de mi jefe le dije sonriente Sin imaginarme que era mi familia la que iba a trozar Llegué, bajé triste y vi que lugar Me aviente uno de tus para relajar Al ver a la gente con hambre de muerte Detone un 50 de esos que se activan para destrozar Adelante chavalón 7-7 señor, 7-7 ya cayó la presa Asegúremelo compa, vaya y remítenle la cabeza Asegúremelo bien maldito Seguro, seguro, en uno seguimos señor Marco y le dije, jefe, todo está listo Vaya y pégeles, él aprende otro tiro Y al ir avanzando en un charco sangrando Mire que mi padre junto de sus juntas estaba agonizando Llorando mi jefe y le dije al oído No pensé que tú fueras el enemigo Perdóname padre, yo voy a vengarte Y al jefe que tengo familia y su frente puede esparpajar Con cinco granadas acabé con todo Su esposa, sus hijos, los maté a mi modo No mates mi gente que son inocentes Con tristeza y risa volví sin pensarle a través de la frente Cumplí mi trabajo que era mi contrato Canté de mi sangre, entregué por el pacto Pero con la muerte siempre se ha cobrado Con la misma hazaña que maté a mi padre ya quedó vengado Y estos somos los buchones De Culiacán, Cengaloa ¡Ay no más para las locas! Twins Culiacán Con los Con los Cinco El 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 Gracias por ver el video.